Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente y en este vídeo os traigo cómo conseguir al trío de Regis, a Regi Ice, a Regirock y a Registeel y también, pues por supuesto, cómo conseguir a Regigigas. Así que bueno, es muy sencillito, lo primero que tendremos que hacer es conseguir la Pokédex Nacional para ello tendremos que pasar la Liga Pokémon y avistar los 150 Pokémon de Sino luego nos darán el Poké Radar y tendremos que ir al Parque Hansa ahí nos estará esperando el Profesor Oak, hablaremos con él nos dará el marcador del Poké Radar y ya podremos conseguir las Losas Inicio para conseguirlas tendremos que excavar y conseguir esquirlas extrañas, tanto las S como las L nos da igual, si conseguimos 3L pues mejor porque serán menos excavaciones así que bueno, compraremos las Losas Inicio, las cambiaremos por esquirlas como he dicho y una vez las compremos pues ya podremos ir a la primera cueva que tendremos en el Parque Hansa esta primera cueva será la de los 3 Regis, así que bueno, los capturaremos tendréis el truco para duplicar, clonar, como queráis, Master Bolas una vez consigamos los 3 Regis pues ya podremos ir al Templo de Ciudad Punta Neva ahí estará nuestro Regis Gigas esperándonos, nos equipamos a los 3 Regis en el equipo y ya podremos enfrentar a Regis Gigas, así que bueno, muchísima suerte capturándolo ninguno de estos legendarios tiene Shiny Block, así que podéis hacer Shiny Hunting del que queráis y bueno gente, no me enrollo más, también después de conseguir estos legendarios podéis conseguir las demás Losas de todos los demás legendarios del Parque Hansa así que mucha suerte con todos ellos, también podéis hacer Shiny Hunting de cualquiera muchísima suerte con todos los legendarios, no me enrollo más como ya estaba diciendo y así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo, adiós chí reopVe chí 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 Pero we never might find